Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez nos acompaña Pedro Israel Horta. El señor Horta es especializado en ciencias políticas y en relaciones internacionales. Trabajó en el gobierno de Estados Unidos durante 19 años. Sirvió en zonas de conflicto como Irak, Afganistán y Yemen. Tiene nada menos que ocho premios al desempeño excepcional por su contribución a la seguridad nacional de Estados Unidos y se desempeñó entre el 2015 y el 2017 como inspector de la Oficina de Inspección General de la Comunidad de Inteligencia. Pedro, es tan importante tu vídeo que tuve que leerla toda, así que espero no haberme olvidado de nada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un placer poder estar en su programa. Bueno, todos vimos el atentado del que afortunadamente salió prácticamente ileso el expresidente Trump el sábado pasado y todos vimos también el accionar del servicio secreto que lo tenía que proteger. De pronto, viste cómo es esto, todo el mundo se convierte en experto en balística, en experto en seguridad, pero lo cierto es que las imágenes que se vieron generan muchísima controversia, muchísimas dudas. Entre esas dudas surgieron muchas críticas respecto de la aplicación de las normas de inclusión, de equidad y demás, esto que se llama las normas DEI, que vienen a estar en el marco, digamos, de las acciones afirmativas, de las políticas de discriminación positivas, si algo así existiera, que se aplican en muchas agencias del gobierno y que hace mucho tiempo muchos expertos están señalando que atentan contra la función esencial de las agencias del gobierno. Entonces, tengo muchísimas cosas para preguntarte, pero en principio, Pedro, ¿qué es lo que vos viste el sábado pasado? Cuando yo vi la reacción de las fuerzas de seguridad, el servicio secreto, lo primero que yo vi fue como si fuera un circo de tres aros, el Three Ring Circus, porque la realidad es que no era el A-Team, el equipo más preparado, era un equipo que no estaba preparado. Es como si fueran amateos. Hay mujeres que pueden hacer el tipo de trabajo de seguridad que las funciones de secreto, de servicio de secreto, servicios militares. El país de Israel es un país que ha aprendido cómo poner las mujeres en funciones que puedan hacer su trabajo. Pero en este caso era obvio que había falta de entrenamiento, de práctica, las normas violadas. Estamos hablando de un caso de una mujer muy bajita que no podía cubrir al presidente. Una de las funciones más fundamental de este tipo de seguridad es el funcionario de seguridad utilizar su cuerpo para poder cubrir al presidente para que el tiro lo reciba el funcionario de seguridad y no el presidente. Así que estamos hablando de fallas muy obvias y la causa fue sin duda estas normas de Day, Diversity, Equity and Inclusion, que la señora encargada del servicio secreto ha dicho que para el 2030 ella quiere que el 30 por ciento de la fuerza del servicio secreto sean mujeres. Pues han cambiado las normas, han bajado los requisitos para hacer un funcionario del servicio secreto para que le den una oportunidad a estas mujeres las cuales obviamente no son equipadas para este tipo de trabajo. Nosotros hemos visto, se hizo viral, casi da piedad por la forma en la que se ha vuelto muy burlón una señora miembro del servicio secreto que tenía problemas para enfundar su arma, que no lograba que uno espera el servicio secreto, esto que vos estabas diciendo, la precisión absoluta, que sea un cuerpo de élite más allá de que esté compuesto de varones o de mujeres, que sea absolutamente frío en el pensamiento, muy sincronizado entre ellos, y lo que vos decís es real. Se vio como una enorme improvisación. Antes de seguir con esto te quiero llevar un poquito a esa improvisación si tiene que ver con la forma en la que se inspeccionó el lugar. Esta semana ha habido cualquier cantidad de rumores. La policía decía que le dijo al servicio secreto que el servicio secreto no les prestó atención. El servicio secreto en algún momento ha declarado que la terraza en la que estaba el tirador colocado, tenía una pendiente, entonces le parecía inseguro para inspeccionarlo. Hemos visto personas que estaban ahí en el campo, en el pasto, que estaban viendo y que advertían porque se veía con claridad y que no, digamos, que advertieron a la gente de seguridad y la gente de seguridad no le prestó atención. Toda esta concatenación, hay mucho de rumor, uno se sabe, digamos, que hasta que terminen las investigaciones la prensa se alimenta de esos rumores, pero toda esta concatenación de irregularidades, ponele que no digamos todavía si fueron fallos o si fue, andás a ver, pero todo este grupo de cosas, ¿a qué se debe? ¿A una falta general de la coordinación del servicio secreto, de la coordinación del servicio secreto con la policía local? ¿Qué fue lo que te parece, ya sé que estamos hablando muy preliminarmente, pero qué fue lo que te parece que ocurrió en todo esto, lo que la gente ve? Ahora, en mi trabajo, cuando estuve en Irak 2004-2006, tuve una oportunidad de trabajar con el servicio secreto durante la visita del vicepresidente Cheney. En este caso, pude yo ver a primera mano exactamente cómo funciona el servicio secreto para la visita de un funcionario, un evento de un funcionario tan alto como el vicepresidente. Cubren todos los detalles. Están encargados de todo. El servicio secreto no pasa la responsabilidad de algún aspecto a otra organización sin ello tener una voz en el proceso. En este caso, sin ninguna duda, hubo un fallo grave en lo que es los Standard Operating Procedures, SOPs, de cómo funciona el servicio secreto. Acusaron a la policía local de no hacer su trabajo. Pues la realidad es que no es la responsabilidad de la policía, la policía local, es la responsabilidad del servicio secreto. Ahora, ¿qué exactamente pasó? Hay que hacer una investigación. En este caso, yo no confío en el FBI o el Departamento de Justicia que hagan su investigación. Espero que el Congreso de los Estados Unidos haga una investigación a ver qué fue lo que pasó. Otra vez, posiblemente lo que haya pasado aquí sería que no tenían el mejor equipo y tenían un equipo que no es equipo completo del servicio secreto. Es más, uno de los rumores que han sacado en la prensa ha sido que supuestamente el equipo de Trump que le ofrece sus servicios de servicios secretos para seguridad no estuvo en esa actividad, que era otro equipo con reemplazos y obviamente no tenían el entrenamiento, no tenían la experiencia. Como dijiste, una señora con la arma que no tenía la capacidad de guardar su arma implica una falta de práctica. También lo que pasa es que estamos hablando de una situación grave, un incidente donde hubo disparos, pues las personas no tienen el entrenamiento para cómo poder funcionar bajo esas circunstancias. Por eso, un equipo del ejército, por ejemplo, como las fuerzas especiales, hacen mucho entrenamiento para cuando pase una operación, sepan exactamente cómo actuar. De nuevo, hemos visto en este caso que no tenían el entrenamiento y la experiencia para poder responder. Y cuando no pudieron responder, pues se vieron las fallas de seguridad. Y eso implica también que en la preparación hayan posiblemente hecho fallas en cómo preparar todo el evento de principio a final. En poner la seguridad total implica cubrir los altos edificios a la distancia que no fueron protegidos adecuadamente. Esa es la impresión que yo tengo. Hay, claro, esto, digamos, salta a las noticias mundiales y, de nuevo, todo el mundo se está preguntando esto que vos decís. ¿Cómo puede ser que no hubieran cubierto un edificio que estaba tan cerca? ¿Cómo puede ser que no hubieran prestado atención cuando la gente que estaba, no profesionales, sino la gente que había ido sencillamente a ver el evento, les estaba avisando que había un señor que, además, no es una cosa... Yo estaba pensando... Seguramente recordarás el atentado, por ejemplo, contra Reagan. Bueno, salía de una puerta amplia, se acerca el tirador con un arma chica que la dispara. O sea, es como muy inmediato. Pero en el caso del atentado contra Trump, es un señor que se subió a un techo, que tuvo tiempo de armar el arma. O sea, estamos hablando de algo demasiado, demasiado difícil de comprender. Pero, si nos remontamos un poquito a algo que no tenía tanta difusión, al menos desde el año 2020 hay denuncias, denuncias anónimas, investigaciones en el Congreso y demás, respecto de la vara con la que se evalúa a los miembros del Servicio Secreto y otras agencias. Y ha habido ya investigaciones precisamente porque, esto que vos decías, hay muchos ejércitos que tienen mujeres y son cuerpos de élite, por ejemplo, las Fuerzas Armadas Israelíes. Pero, en este caso, las denuncias, lo que decían es que no, que había una diferencia de criterio, una doble vara para evaluar a las mujeres y, de esa manera, incorporar más. Es cierto, la directora del Servicio Secreto, Kimberly Chittl, ha dicho que quiere llegar a una especie de porcentaje que se le ocurrió a ella en un momento, pone un número y una fecha. Y vayamos a saber cómo llega hacia eso. Pero lo cierto es que hay más del 20% de mujeres. ¿No han conseguido mujeres lo suficientemente entrenadas? ¿Por qué otros ejércitos pueden incluir mujeres con una capacidad de excelencia y el Servicio Secreto no? Mi experiencia es en la CIA, casi 19 años. Yo vi el proceso de DII en cual bajaron los standards para poder poner a ciertas personas, no solamente mujeres, pero también a ciertos hombres. Simplemente, lo que pasa es que empiezan a jugar un juego de favoritismo, favorecen a ciertos tipos de empleados. Y a la vez que empiezan a favorecer a ciertos tipos de empleados, pues las normas, lo que es, los requisitos, se convierten en un muy subjetivo. En este caso, lo que se ha oído por fuentes que han hablado a la prensa, que han hablado al Congreso, es cierto que la directora del Servicio Secreto ha bajado las normas, empezando a atraer mujeres que no tienen el entrenamiento adecuado. Y lo que ha pasado aquí es que ha sido una decisión del mando del Servicio Secreto, pues entonces se empieza a jugar un juego político dentro del Servicio Secreto, que las personas encargadas a altos niveles, pues no quieren sufrir lo que se le llama el reprisal en inglés, que viene cuando uno dice, oye, esto no está correcto, aquí hay un problema, hay que resolver este problema. Estas mujeres no están capacitadas. En vez de hablar, ser un denunciante como yo fui, porque si son denunciantes, sufren el proceso de ser denunciante, pues se queda con la boca callada y empiezan a jugar el juego político para darle a la señora lo que ella quiere. En ese proceso, pues obviamente el resultado es una capacidad inferior a la que debe de ser. Así que es una cuestión de mando alto, mandando a hacer cambios en cuales todas las personas bajo la línea del mando no quieren hablar y decir, no, esto no está correcto. Pues empiezan a jugar su juego político para mantener su posición y bajan las normas y entonces empiezan a traer personas inadecuadas, ponerlas en posiciones inadecuadas y el resultado es lo que vimos este pasado atentado. Cuéntanos en tu experiencia cuánto hace que viene ocurriendo esto y si esto ocurre en otras agencias, o sea, esto ocurre en el FBI, en la CIA, en el Servicio Secreto. ¿En cuántas agencias están así de comprometidas en su eficiencia y en su misión básica precisamente por este tipo de normas? Y si te parece que se puede, quisiera conocer tu experiencia, ¿no? Puedes ir hasta la presidencia del presidente Clinton, que empezó con sus normas en las fuerzas militares, Don't Ask, Don't Tell, donde empezó a dejar a las personas del LPGT, comunidad, a entrar a las fuerzas armadas. Ahí empezó un cambio en el gobierno, en cual cuando llegó Obama en el 2009, enero 20, 2009, empezó a poner personas en posiciones del gobierno que empezaron a ampliar lo que es esta ideología de DEI, de poner a las personas en posiciones no por capacidad, por entrenamiento, sino por cuotas raciales, cuotas de normas de traer personas incapacitadas. Yo lo vi en la CIA como empezando en 2009 hubo un problema grave en la CIA. Estamos hablando en la base de COAST en diciembre 30, 2009, que hubo un ataque de un terrorista con un chaleco que se explotó y mató a ciertos oficiales de la CIA. En ese caso, tenían una señora encargada de la base que no tenía el entrenamiento, la experiencia para ser la jefa de esa base. Ahora, una cosa muy importante, han habido mujeres encargadas de ciertas bases en la CIA que eran muy bien preparadas y tenían la capacidad de hacer su trabajo. Pero en este caso, era una base especial, una base de operaciones tácticas, y esta señora no tenía ningún entrenamiento para hacer ese tipo de trabajo. Y es más, el suegro que trabajó para la CIA le dijo, no vayas a Afganistán a hacer ese trabajo, tú no tienes la experiencia para hacer el trabajo. Pero por ella fue y tomó decisiones en cual le costó la vida a ella y la vida a seis otros oficiales de la CIA. Pues hablo de esto porque yo lo vi de primera mano como empezaron a cambiar normas para traer personas y poner personas en posiciones sin la capacidad de hacerlo. Y lo vi también cuando estuve en la oficina del inspector general en el DNI, director nacional de inteligencia. Yo vi a primera mano como el director de inteligencia en esa época, Clapper, estaba empujando el concepto de DEI a la inteligencia de comunidad, comunidad de inteligencia. Pues los hemos visto a través de diferentes departamentos del gobierno, en las Fuerzas Armadas, en los equipos de inteligencia. Y se toma un poco de tiempo para ver los resultados, pero es obvio ya que se están viendo, se ven en varios diferentes sitios últimamente con este atentado. Claro, nosotros vemos la peor parte cuando ya es indisimulable, cuando ya el zafarrancho es mucho y no se puede explicar. Pero esto es algo que viene exactamente de largo y cuesta mucho entender por qué el mérito dejó de ser una condición para formar parte de las agencias del gobierno. Porque más allá del sexo, la orientación sexual, la etnia o lo que fuera, está lleno de gente preparada en todos lados. Entonces, no tiene que ver con una cuestión de minorías. Podría entrar cualquiera. ¿Qué pasa con el mérito en estas administraciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y esto se modificó durante la administración Trump o siguió? Lo que pasa aquí es fundamental. Lo que es el gobierno, el gobierno siempre tiene dinero. Todos los años, el Congreso le da el dinero adecuado para hacer sus funciones. Como no es una empresa que tiene que competir para venderle un producto o si no fracasa, pues no tiene incentivo para lo que es mantener excelencia. Fundamentalmente, todos los gobiernos tienen ciertas fallas. No son organizaciones de excelencias, pero si no, son organizaciones que consumen muchos recursos. Recursos de plata, de dinero, de personas. Y es un problema que en inglés le llaman bureaucratic satisficing. Lo que te quiero decir aquí es que lo importante para el gobierno es todos los años me dan a mí cierta cantidad de plata, dinero, pues tengo que gastar este dinero y quiero mantener esa cantidad de dinero o quiero incrementarla. Así que siempre están pidiendo más personas o más dinero. Y lo que pasa es que en ese proceso, la verdad que la prioridad no es excelencia o si no hacer su trabajo, pero si no es mantener el estatus de la burocracia, mantener el estatus de la capacidad de seguir consumiendo el dinero y mantener su presencia e incrementar su poder. Por eso a mí me gusta lo que ha hecho Javier Melú ahí en Argentina, donde afuera, afuera, porque la realidad es que el gobierno hay que hacer un análisis completo a ver cuáles son las funciones que hay que mantener y incrementar y cuáles son las funciones que hay que simplemente apagar y sacar afuera. En este marco en el que estás explicando una degradación, digamos, de décadas, ¿te parece que el ejército ha sufrido el mismo ataque de estas normas de inclusión, el mismo ataque hacia el mérito? ¿Te parece que está el ejército americano, norteamericano, en una situación similar al servicio del secreto, así a lo que estás describiendo? Bueno, quiero hablar de experiencia. Trabajé con el ejército en Irak 2004-2006. Trabajé con el ejército en Afganistán 2010-2011. Y de nuevo 2014-2015 en Afganistán. Y durante una época de 2011 al 2014. Yo vi a primera mano las funciones del ejército, cómo funcionaban. Y lo que vi de nuevo es, como si no fuera un ejército, pero si no que fuera otro departamento del gobierno que sufría de la burocracia, bureaucracy. Si uno piensa exactamente cómo es que funciona el ejército, el ejército de los Estados Unidos consume más de 800 billones de dólares en lo que es en fondos para operar. Pero si uno analiza la cantidad de plata que recibe y la cantidad de personas que tienen preparación para hacer operaciones militares, es un porcentaje muy bajo. En Irak, cuando estuve ahí, habían más de 100,000 oficiales del ejército. Pero lo que eran soldados con la capacidad de hacer operaciones, estábamos hablando quizás un 10%, 15%, quizás no más de 20%. Es gravísimo. Era gravísimo. Y entonces lo que es las funciones de entrenamiento, han habido ya sin duda las normas bajado, la han bajado para poder dejar a personas tener posiciones en las cuales no tengan su preparación adecuada. Han tratado de básicamente bajar los niveles de excelencia para crear una situación en cual puedan de nuevo mantener su posición basado no en preparación, entrenamiento, pero si no en lo que es simplemente tener ese puesto por tener ese puesto. Esto lleva años y simplemente yo no veo cómo va a mejorar únicamente que entre un presidente nuevo con el esfuerzo de sus oficiales para poder hacer los cambios necesarios para resolver este problema. Claro, justamente te iba a preguntar eso. Estamos en la vorágine de la elección presidencial con todas las noticias que efectivamente, digamos, quienes nos escuchan saben. Es una campaña rara, es una campaña con mucha interna dentro de los partidos, es una campaña que además está inserta en una situación geopolítica muy compleja, con una guerra en Europa, con una guerra en Medio Oriente, con un montón de conflictos. Estamos en un momento realmente bisagra. Obviamente siempre las campañas parecen determinantes, cada campaña es como el fin del mundo, pero esta campaña es particularmente importante. ¿Vos tenés la impresión de que una nueva administración republicana puede cambiar toda esta estructura tan profunda y tan arraigada que lleva tanto tiempo, en la cual la burocracia, digamos, se retroalimenta en base a fondos públicos y a una dinámica que no tiene nada que ver ni con el mérito ni con la función esencial? ¿Tenés la impresión de que una administración republicana unos cuatro años pueden revertir esta situación? Bueno, el caso del presidente Trump 2017-2021 es posible, pero lo que pasa aquí es lo siguiente. Una, a las personas que nombraría para los mandos de todos los departamentos. En ese proceso está el Congreso. El Senado, más que todo, tiene una función muy importante que tiene que darle su apruebo a ciertas personas en las posiciones de mandos del gobierno. Así que si el Senado no está en manos de los republicanos, pues los demócratas en el Senado pueden hacer muy difícil para que los funcionarios necesarios para que entren a posiciones de poder entren a un mando que puedan empezar a hacer cambios. Esa es una. Lo otro es, a un final, aunque el presidente tiene poder, la realidad es que todos los departamentos y gobiernos tienen funcionarios que son civil servants, que son empleados de años. Y normalmente lo que pasa es que esos empleados de años pues tienen unas funciones muy poderosas bajo estas organizaciones. Y hemos visto muchos casos en cuales entra un funcionario como Mike Pompeo, como William Sessions, o los encargados del departamento de defensa. Y en vez de esas personas al mando hacer los cambios necesarios para que estas organizaciones de gobierno empiecen a cambiar, ellos dejan que los oficiales dentro de esta organización básicamente sigan haciendo lo que han hecho por años. Así que implica que el presidente necesita traer a los funcionarios que tengan la capacidad, el poder de decirle no a estos funcionarios del gobierno, pero si no, que empiecen a hacer los cambios necesarios. Si no, sigue lo mismo de nuevo y vamos a ver otro caso de lo que vimos del 2017-2021, lo vamos a ver de nuevo. Claro, es terrible lo que estás comentando. Para cerrar, y te agradezco muchísimo esta entrevista, la directora del Servicio Secreto y su portavoz han estado, no deja de ser paradójico, haciendo declaraciones en los medios, no tanto dando las explicaciones que deberían estar dando por esta tragedia, recordemos que murió una persona, afortunadamente se salvó el expresidente Trump, pero ha muerto una persona, hay heridos, realmente es muy trágico lo que ha ocurrido el sábado pasado y en lugar de focalizarse en hacer una investigación muy seria respecto de lo actuado, ha intentado defender estas normas sobre las que estábamos hablando. Diciendo que no tienen nada que ver, daría la impresión de que este... este grupo de burócratas que tan bien describiste, se van a aferrar con uñas y dientes a la estructura que puede ser de ahí, podría ser otro, digamos, las normas de inclusión son, ya sabemos, una especie de pantalla para absorber fondos y meter burocracia, podría ser cualquier otra, pero daría la impresión de que se van a aferrar con uñas y dientes. Si tuvieras en tus manos no es la posibilidad de dar un consejo a la nueva administración sobre cómo evitar esto, porque estamos hablando, insisto, de algo que puede ocurrir en el servicio secreto, la protección de los representantes, pero también puede ocurrir con las actuaciones de el gobierno en la inteligencia en el exterior o en el interior o en la posibilidad de tener guerras. Entonces, toda la seguridad, toda la inteligencia de Estados Unidos de esta manera estaría comprometida. Es así y de ser así, ¿qué consejo darías? ¿Qué es lo que debería ocurrir para revertir esto a una nueva administración? Estamos hablando de un problema de que en inglés le digo accountability. Disculpe que no me sé decir en español. El gobierno no tiene la capacidad de investigarse, de decir, nos hemos equivocado, hemos hecho un error. Estamos hablando de un problema que va hasta el asesinato del presidente Kennedy. Es obvio, hoy en día se ven los datos que posiblemente haya sido funcionarios del gobierno implicados en ese asesinato. Pues, lo más importante es cómo poder tener accountability en el gobierno. ¿Cómo sería posible que estas agencias digan, ok, tenemos un problema, tenemos que resolver este problema y vamos a resolver este problema sin mentir, sin ocultar, sin cubrir, pero ser sinceros, no solamente con el mando del presidente, pero si no con el público. Ese es el problema más grave que tenemos porque siempre que el gobierno se equivoca, hace una cosa incorrecta o tiene una deficiencia, siempre hacen una excusa. El día de la excusa tiene que acabar. Si seguimos con excusas, pues, más nunca vamos a resolver ningún problema. Hace falta tener una capacidad de tener, ser sinceros. Hemos fallado y vamos a correr lo que hemos hecho. Lo que pasa es que el Congreso de los Estados Unidos es también parte de este proceso de poder tener lo que en inglés dice accountability y oversight. Pues, el Congreso ha fallado en no mantener su mando de accountability y oversight porque literalmente le siguen dando los fondos a los departamentos y gobiernos y nunca se resuelve ningún problema. Exactamente. Bueno, Pedro, yo te agradezco muchísimo estos minutos, más que minutos, te saqué un montón de tiempo, pero es que estamos hablando de un tema clave, seguramente te volveremos a consultar más adelante y te saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.